Música 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 Y yo ya los voy a tener demasiado sin que seas para mí Porque sigo siendo así, mis botones están ambrados Vamos a volver a jugar, si es un amor que te crees Si es un amor que te crees, mi amor que te crees Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo